Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Brain on Tooth y a un nuevo video del paquete TIX en donde vamos a aprender a agregarle texto y agregarle incluso imágenes a nuestras construcciones, nuestras figuras con el paquete TIX. Es un video que nos han pedido en los comentarios y que estaba un poco demorado en hacerlo, preparando todo para que podamos recorrer muy bien esta posibilidad, estas opciones. Entonces básicamente lo que vamos a aprender es a construir nodos dentro de nuestras figuras de TIX. Les voy a presentar además un nuevo editor porque también he recibido las observaciones en los comentarios de que la interfaz, los colores de la interfaz que he estado utilizando, hay algunos colores que no son muy claros, entonces he cambiado incluso la aplicación para tener una interfaz mucho más clara. Esta vez estoy trabajando sobre QTIX. QTIX es una aplicación, es software libre, está desarrollada específicamente para GNU con Linux y permite hacer las construcciones del paquete TIX en un ambiente específico para generar únicamente construcciones para TIX e ir viendo la previsualización en tiempo real. Para usuarios de otros sistemas operativos existen otras opciones como KTIX, aunque es una aplicación que ya dejó de mantenerse hace varios años, hace 5 años dejó de mantenerse KTIX, la última actualización fue en el 2015. Y existe también otra alternativa diferente que tiene una TIX INT, si no estoy mal, sí, TIX INT, que tiene una actualización mucho más reciente, en el 2018 recibió su última actualización. Y bueno, en la descripción van a encontrar la posibilidad de descargar estas opciones a QTIX quienes no utilicen GNU con Linux. Entonces, bueno, sin más demora vamos a empezar con lo que vamos a trabajar y aprender el día de hoy. Entonces, aquí tengo la interfaz de QTIX, básicamente lo mismo que yo haga en QTIX, ustedes lo pueden hacer en cualquier documento de LaTeX, eso es clarísimo, porque lo único que yo voy a cargar no es todo el preámbulo de un documento, sino simplemente el ambiente TIX Picture para poder desarrollar la la figura que quiero desarrollar. Voy a empezar con un ejemplo muy básico, muy simple, para ver cómo podemos nosotros trabajar y agregar a nuestras construcciones, agregar rápidamente texto. Entonces voy a dibujar primero un triángulo y le voy a poner etiquetas a los vértices del triángulo. Entonces, con el comando draw voy a dibujar la primera en 0.0, voy a ir una línea que vaya hasta 5.0 y finalmente se devuelva a 2.5 y a 2.5 y termine cerrando el ciclo para construir el triángulo. ¿Listos? Entonces tengo ya el triángulo, pero ahora lo que quiero es ponerle etiquetas a cada uno de los vértices. La forma rápida de hacerlo y muy eficiente es agregar después de cada punto la etiqueta mediante la opción nodo, le voy a indicar en dónde puede estar ubicado el nodo, below, abajo, above, arriba, right, derecha, left, izquierda y entre corchetes voy a indicar la etiqueta que le voy a asignar a ese nodo y aquí tengo la primera etiqueta. Vamos para la segunda, entonces nodo, también la voy a colocar abajo, below y la etiqueta que le voy a asignar que es v. Finalmente, también con nodo, esta vez la voy a poner arriba, above y la etiqueta que le voy a colocar. Entonces este es el primer ejemplo de este video, un ejemplo rápido para mostrar cómo etiquetar objetos dentro de una construcción, dentro de una figura TIX. Por ejemplo, en este caso, cómo colocarle etiquetas rápidas a un triángulo. El comando node, fíjense que aquí se está ejecutando dentro de la misma línea del comando draw, sin embargo, este comando node, como lo vamos a ver, me permite utilizarlo o escribirlo fuera como un comando aparte, fuera de la línea de draw como un comando aparte. Entonces, este primer ejemplo para que ustedes vean cómo podemos utilizar el comando node para agregar texto y etiquetas a nuestras figuras con TIX. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo que quiero que desarrollemos hoy. El objetivo es desarrollar una rápida infografía como esta, en la que vamos a tener la posibilidad de agregar nodos con texto de más de una línea. Vamos a tener la posibilidad de agrandar incluso el tamaño del texto. Vamos a utilizar figuras o formas para los nodos y vamos, además, a aprender a conectar nodos de forma muy eficiente, utilizando un par de librerías también. Entonces, vamos para allá. Para empezar, voy a eliminar esto. Y para empezar, vamos a mirar cómo nosotros podemos, primero, ¿qué es un nodo? Entonces, ya les había mencionado, un nodo es un, digamos, un contenedor o un objeto de TIX que se define mediante una forma, una posición y un contenido. Y hoy vamos a aprender cómo podemos posicionar nodos de dos formas diferentes y cómo vamos a poder asignar formas a los nodos y cómo vamos a poder asignar también contenido a los nodos. Lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, cómo puedo yo, cuál es la sintaxis general del comando nodo. Entonces, el comando nodo tiene una opción, un comando, un parámetro opcional que es el nombre del nodo, que se escribe entre paréntesis circular común y corriente. Después tiene la posibilidad de indicársele con el comando add o con el parámetro add en dónde va a estar ubicado el nodo. Y finalmente, tiene la posibilidad de indicársele un contenido de texto. Entonces, un nodo me va a servir para ubicar un texto dentro de una figura TIX. Y hay parámetros opcionales, parámetros opcionales que tiene directamente el comando node, como por ejemplo la forma. En este momento yo puedo generar un rectángulo directamente alrededor del texto que voy a dibujar si utilizo la opción draw del comando node. Entonces, con eso rápidamente encasillo un texto dentro de un rectángulo. Y pueden haber diversas formas para eso. Entonces, ¿qué formas tengo disponibles para un nodo? Veámoslo por acá. A ver, veamos las formas que tengo disponibles para un nodo. Son estas las formas que hay básicamente para un nodo. Aquí tenemos separado, bien diferenciado, estas tres primeras formas que aparecen por acá. Son las que se cargan con el paquete TIX Picture, o con el paquete TIX, mejor, normal. O sea, cuando tengo un nodo plano, como lo vimos en el ejemplo, es un nodo que no tiene ningún borde, un nodo rectangular o un nodo circular. Son las tres formas con las cuales no necesito cargar ninguna librería especial para disponer de esas tres formas. El otro paquete de formas que están aquí con sus respectivos nombres, se cargan mediante la librería Shapes. ¿Listo? Entonces, si quiero utilizar una de estas figuras o una de estas formas para un nodo, debo utilizar la librería Shapes. Entonces, veamos, por ejemplo, una vez ya haya cargado, aquí le voy a decir Use TIX, TIX Library. Una vez haya cargado la librería Shapes, ya voy a disponer, por ejemplo, de la forma elipse para el nodo. ¿Listo? Entonces ya puedo dibujar de diferentes formas el nodo. ¿De cuántas formas? Básicamente, estas son las formas de las que podemos disponer para trabajar con nuestros nodos. Entonces, recuerden, las formas que aparecen en este conjunto son formas que se utilizan mediante la librería Shapes. Y aquí pueden ver ustedes detener el video en el momento que ustedes quieran, porque por este lado ustedes van a poder ver dos ejemplos de código para cómo utilizar la forma en estrella. Y por aquí abajo también tienen un ejemplo de código para cómo utilizar la forma polígono. ¿Listos? Bueno, entonces eso con respecto a las formas de un nodo. También nosotros podemos alterar el tamaño de un nodo. Una forma de alterarlo es mediante el comando Scale, o mediante el parámetro Scale, que podemos colocarlo directamente dentro del comando Node. Y el Scale, entonces me va a hacer más grande o más pequeño el nodo. O también puedo modificarlo mediante uno de estos cuatro comandos o cuatro parámetros de entrada que tengo. Uno es el parámetro de entrada Intercept, que ese parámetro de entrada básicamente lo que va a hacer es indicarme el tamaño o el espacio de separación que va a haber entre el borde del nodo y el texto contenido en el nodo. Otro parámetro puede ser Minimum Size, que el Minimum Size lo que va a determinar es el tamaño mínimo del nodo. Por ejemplo, cuando yo quiero que todos los nodos tengan el mismo tamaño, entonces puedo utilizar Minimum Size para determinar cuál es el tamaño mínimo. Claro, si yo tengo texto que excede ese tamaño o una imagen que excede ese tamaño, pues el tamaño del nodo va a crecer. Pero si no se excede ese tamaño mínimo, entonces el nodo va a adquirir ese tamaño que he determinado por defecto. Y otras dos opciones son Minimum Height y Minimum Width para determinar la altura mínima del nodo o el ancho mínimo del nodo. Entonces aquí les dejo esa rápida infografía con las diferentes opciones de modificación del tamaño de los nodos. Luego vamos a verlo, por ejemplo, aquí qué pasa cuando yo utilizo la opción Intercept y le voy a decir a 0.5 centímetros. Entonces lo que me está determinando es que la distancia entre los bordes del nodo y el contenido, el texto va a ser de 0.5 centímetro. Por eso crece el tamaño del nodo. Por ejemplo, si le digo que el Intercept sea de 0 puntos, entonces el texto va a quedar mucho más, digamos, apretado dentro del nodo. Y también podemos decir, por ejemplo, Minimum Size. Minimum Size para el nodo, digamos, 1 centímetro. Y con eso entonces se establece el tamaño. Fíjense que si el texto, incluso si está vacío el nodo, entonces el tamaño en este caso sería de 1 centímetro. Pero si el tamaño, si el texto excede al contenido. Si el texto excede al contenido, digamos, supera el contenido, al nodo, entonces al Minimum Size, entonces se agranda el contenido del nodo. Nodo, correcto. Bien, entonces estas son las opciones para manejar nodos. Vamos a trabajar sobre nuestra infografía de ejemplo. Para ver, aquí vamos a trabajar varias cosas con la infografía. Además de formas, vamos a trabajar posicionamiento y conexión de los diferentes nodos. ¿Listos? Entonces, vamos allá. Primero, voy a empezar por dibujar un nodo. Voy a empezar por dibujar un nodo. A este nodo, digamos que le voy a asignar, ya sabemos asignar un color. Aquí yo le voy a asignar un color cyan de 25% con color gris. Entonces, le voy a colocar de título, título. Y lo que voy a hacer es poner en tamaño huge, que sería grande, la palabra coronavirus. Y ya está. ¿Listos? Entonces, fíjense que aquí la palabra coronavirus, bueno, aquí es por el visor que tengo del paquete de la herramienta Qtix. Entonces, si lo tengo en 100%, ese es el tamaño real de la palabra. Pero, puedo perfectamente escalar el tamaño del nodo para que se vea la palabra más grande. Entonces, puedo utilizar scale y decirle, por ejemplo, al doble del tamaño normal. Puedo escalarlo cuanto quiera. Igual, puedo utilizar scale como parámetro de entrada del ambiente TixPicture para escalar todo el gráfico que vaya a dibujar. Muy bien, ese es el título. Ahora, entonces, voy a empezar a insertar los nodos. Las imágenes que vimos en la infografía las voy a insertar en nodos. Entonces, voy a utilizar. Pero aquí, ojo con esto. Para poder ubicar esas imágenes alrededor de la palabra coronavirus, voy a utilizar la librería positioning. Esa librería me va a permitir decirle, mire, quiero que este nodo esté a la izquierda o a la derecha o arriba del nodo título, por ejemplo, para ubicarlo con más precisión. Claro, podría utilizar la sintaxis que ya vimos en el ejemplo anterior, que es la sintaxis add. Pero resulta que si utilizo la sintaxis add y ubico el nodo en un lugar y otro nodo próximo va a ocupar más espacio. Entonces, después me tocaría empezar a calcular coordenadas y moverlo uno por uno. Por ejemplo, la librería positioning o posicionamiento me va a permitir ubicar de forma, digamos, relativa los nodos para no tener que estar calculando las coordenadas como lo haría si utilizo la sintaxis add. Entonces, voy a ubicar, por ejemplo, este nuevo nodo que va a corresponder al apretón de manos, que está en el centro de la palabra coronavirus, pero debajo. Entonces, lo voy a ubicar debajo y voy a decir que ubíquelo debajo 3 centímetros. ¿Listos? ¿Debajo de qué? Debajo del nodo título. Debajo del nodo título, a 3 centímetros. Voy a colocar un nodo al que le voy a llamar avoid handshake. Sería handshake. Y aquí voy a, lo que quiero hacer es, como esa es una imagen, ese apretón de manos corresponde a una imagen, a una imagen png que ustedes pueden encontrar y descargar de forma libre o gratuita desde internet. Entonces, voy a utilizar, voy a incluir una imagen. Y para eso, pues, voy a utilizar el comando include graphics. Include graphics. Estos. De ese include graphics, esta imagen es bastante grande. Entonces, voy a escalarla a 0.15. La tengo almacenada en este directorio de images y se llama avoid handshake.png. Y, ok. ¿Listos? Aquí me dice que no encuentra porque no se llama avoid, sino avoid. Muy bien. Listo. Entonces, ya tengo el avoid handshake. Que sucede entonces, que puedo agregar, como no quiero, lo que quiero indicar es que no se den la mano al saludarse, entonces lo que voy a es aprovechar una de las formas de los nodos para poder indicar precisamente eso. Entonces, dentro de los parámetros de entrada opcionales, voy a agregar la forma crossout, que no se va a dibujar si no habilito la opción que se dibuje el crossout. Como se ve muy delgadas las líneas, entonces aumento el grosor de la línea. Lo voy a aumentar, por ejemplo, a tres puntos y le voy a poner un color rojo con gris. ¿Listos? Bien. Ahora quiero agregar la etiqueta. O sea, agregar el evite darse la mano, evite el saludo del apretón de manos. Entonces, para ese, para agregar esa etiqueta puedo utilizar dos opciones. Una es dentro del mismo nodo agregar la etiqueta label. Le voy a decir que la ponga debajo. Y ahí voy a agregar evitear, evita el saludo mano a mano. ¿Listos? Y entonces, con eso, he ubicado la etiqueta justo debajo del nodo. Esa es una opción. Pero si quiero tener más control del tamaño, incluso de la posición de la etiqueta, no voy a colocar aquí el label del nodo, sino que lo que voy a hacer es simplemente agregar otro nodo. Y utilizo las opciones de posicionamiento. Entonces, le voy a decir, esta la voy a posicionar solamente debajo. Debajo de, sería avoid handshake, correcto, avoid handshake. Entonces, posiciónelo debajo. Incluso, fíjense que puedo modificar el ancho del texto. Entonces, aquí le voy a decir, text width, porque si utilizo la opción etiqueta, la opción label del comando node, fíjense que se escribe todo en un solo renglón. Cuando yo digo text width, cuando defino la opción text width, lo que va a suceder es que le puedo decir qué tan largo va a ser el texto. Por ejemplo, aquí le voy a poner 9 centímetros y le puedo definir también la alineación de ese texto que voy a colocar. Y el texto que lo voy a colocar en huge va a ser, evita el saludo mano a mano, correcto. Veamos a ver qué pasa. Entonces, automáticamente se ubica, el tamaño es más grande y se distribuye en dos renglones. Listo. Muy bien. Entonces, ahí estoy utilizando las opciones de posicionamiento relativo a otro nodo. Fíjense que el primer nodo, que es el de la imagen, el que contiene la imagen, está posicionado relativo al nodo título, debajo 3 centímetros. Entonces, la etiqueta de ese nodo, el mensaje evita el saludo mano a mano, está posicionado con respecto a la imagen a una distancia, digamos, automática. Aunque la puedo modificar agregando aquí la distancia. Y con eso tenemos la primera parte. Ya de aquí para adelante lo que voy a hacer rápidamente es ubicar las otras imágenes, las otras opciones. Porque lo que me interesa es que veamos cómo obtener el resultado final, que lo que nos hace falta es hacer la conexión entre los diferentes nodos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ubicar, por ejemplo, el símbolo de evitar las aglomeraciones. Este lo voy a ubicar, fíjense, otra opción. Aquí yo le dije below, pero ahora le puedo agregar, ubíquelo abajo a la izquierda. Esto es el nodo que voy a dibujar, ubíquelo abajo a la izquierda. Voy a ubicarlo también a 3 centímetros abajo a la izquierda del título. Aquí no necesito tacharlo porque la imagen que conseguí para eso ya viene lista. Entonces, le voy a poner el nombre a este que sería Avoid Crowds. Avoid Crowds. La imagen se llama igualmente Avoid Crowds. Avoid Crowds. Ok. Y ya tengo la escala de esta imagen. Esta imagen tiene un tamaño muchísimo más grande. Entonces, aquí voy a reducir el tamaño todavía más. Voy a ponerle, por ejemplo, 0.035 al que se reduzca el tamaño de la imagen. Y lo tengo allí. Y lo mismo. Entonces, aquí voy a decirle por debajo de Avoid Crowds. 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 Ubique un texto. Este texto no es tan largo. Entonces, voy a reducir también centrado. Y aquí le voy a decir simplemente evita aglomeraciones. Aglomeraciones. Ok. Listo. Lo tengo. Y se distribuye automáticamente el texto en el espacio que tengo. Fíjense, por ejemplo, que aquí, si no quiero que la palabra se corte automáticamente, puedo agregar salto de línea para que cambie de renglón y quede mucho mejor escrito. Entonces, otra opción que tengo allí para el trabajo con los nodos. Voy a agregar ahora el otro nodo. El que va a la derecha. Este nodo correspondería, de acuerdo a la gráfica que les mostraba al inicio, a utilizar la mascarilla. Entonces, para esa opción de utilizar la mascarilla, voy a ubicarlo a la derecha, abajo. También abajo, pero a la derecha. Y este nodo se va a llamar Weir Mask. La imagen se llama igual así también. Weir Mask. Ok. Weir Mask.png. Y veamos, a ver, por aquí ya va apareciendo nuestra imagen. Correcto. Digámosle 150. Ahí está bien. Tal vez 150. Bueno. Mientras se acomoda. Entonces ya tenemos la imagen. Ahora voy a acomodar la etiqueta. Entonces, nuevamente aquí sería por debajo, esta vez, de Weir Mask. A ver, el tamaño quedó muy grande. Pongámosle el 100%. 75% para que alcancemos a verlo. Listo. Weir Mask. Esta etiqueta es más pequeña. Voy a reducirle un poquito el tamaño del texto, del espacio del texto. Y le voy a colocar simplemente utiliza mascarilla. Mascarilla. Correcto. Bien. Y ya tengo entonces los tres primeros nodos. Fíjense que en un nodo puedo no solamente incluir texto, sino incluir imágenes. Puedo modificar la forma del nodo. Si uno quisiera, perfectamente puede agregarle, para hacerlo más atractivo tal vez, agregar este nodo en un círculo. Dibuje el nodo. Ya depende de como uno quiera arreglar el gráfico. Incluso podemos poner un color de fondo, digamos gris. Para que resalte con el color azul de la imagen. Entonces, podemos arreglar esto como queramos. 25%. Bien. Voy a colocar ahora los otros dos nodos que me hacen falta. Entonces, el siguiente nodo sería el de lavarse las manos, pero este nodo lo voy a ubicar a la izquierda, arriba. Above. Y aquí sería, claro, aquí es above left, para que lo ubique arriba. Y aquí sería wash hands. La vez las manos. Wash hands. Esta imagen tal vez es un poco más pequeña, entonces voy a aumentar el porcentaje de la escala, la que se va a presentar la imagen. Y el texto lo voy a ubicar, esta vez, arriba. Above. Arriba. ¿De dónde? De wash hands. El texto. Este texto también lo voy a dejar a 6 centímetros. Y simplemente aquí sería, lava tus manos. ¿Listos? Finalmente, el último nodo que voy a colocar aquí, que es el de desinfección, va a ir arriba, pero a la derecha. Desinfecta. Así mismo se llama la imagen. Desinfecta. El tamaño de la imagen va a ajustar un poquito. Aquí la etiqueta va a ir arriba, de desinfecta. Digamos que reducimos también. Y simplemente la palabra desinfecta. Bien, en la descripción de este video van a encontrar el enlace donde ustedes pueden descargar de forma libre y gratuita estos símbolos, estas imágenes en PNG y muchos más. Es un repositorio bastante grande de contenidos y de materiales en PNG de libre descarga. Entonces, en la descripción del video les dejo para que si ustedes quieran hacer sus propias infografías, encuentren donde descargar este tipo de símbolos. Muy bien. Finalmente, voy a agregar una librería bien importante que me va a permitir hacer la conexión entre los diferentes nodos. ¿Listos? Entonces, esa librería, digamos, depende del uso que le dé a esa librería, voy a poder utilizar una o más opciones de conectividad para los nodos. Bien. A ver. Permítanme un momento. Bueno, entonces, estábamos diciendo, vamos a hacer el posicionamiento. Ya como tengo cargada la librería de posicionamiento, ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión entre los diferentes nodos. ¿Listos? Entonces, para no tener que repetir muchas veces el mismo parámetro de presentación, voy a definir un estilo primero. Entonces, a este estilo le voy a llamar conector. Ya en otro video hemos visto cómo definir estilos de tics. Y este estilo voy a utilizar, a mí me encanta la flecha tipo stilt. El grosor de la línea, ya saben que me encanta el grosor 1.125 puntos. En este caso voy a utilizar un color gris. Y un estilo de línea discontinuo. Entonces, voy a dibujar con el estilo conector. Aquí viene el uso de la librería de posicionamiento para conectar los nodos. Entonces, le voy a decir, desde título. Desde título, voy a irme hasta, ojo con esto, voy a salir de título por 90 grados. O sea, por la parte central superior de la palabra coronavirus. Esa va a ser por ahí, es por donde va a salir la flecha. Y va a entrar por los cero grados del nodo wash hands. Wash hands, correcto. Entonces, va a dibujar una flecha curviada. A ver. Conector. Ah, la sintaxis aquí es slash punto, no punto slash. Correcto. Y aquí el nodo se llama título. Listos. Ya. Entonces, fíjense que aquí lo que hace es utilizar una, trazar una conexión. Va a ser una flecha. Aquí no establecí la flecha. Entonces, aquí le puedo establecer la flecha en el estilo. Que sea hacia el punto final de la flecha. Para que aquí aparezca ahorita la punta de flecha. Fíjense que aquí las opciones de posicionamiento que estoy utilizando. Ahí apareció la punta de flecha. Es, dice, del nodo título, salga por los 90 grados del nodo título. Y entre al nodo hands, wash hands, por los cero grados. Y automáticamente él traza la curva y me conecta a esos dos nodos de esa forma. Vamos a otro ejemplo. Entonces, vamos ahora a conectar con el nodo de desinfección. Entonces, utilice el estilo conector. Conecte, conecte, conecte el nodo título a el nodo desinfect, pero para conectarlo le voy a decir igual que salga del nodo título por los 90 grados y entre al nodo desinfect por, en este caso, los 180 grados. Entonces, claro, aquí estamos hablando del posicionamiento de las partes, digamos, de un nodo que sería 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Cualquiera otro que se pueda utilizar ahí. Entonces, sale del nodo título por los 90 grados y entra al nodo desinfecta por los 180 grados. Muy bien. Vamos ahora a conectar el nodo, por ejemplo, evita aglomeraciones. Entonces, lo mismo, dibuja con estilo conector. Conector, conecta el nodo título a el nodo avoid crowds. Y esta vez va a salir por los 180 grados del nodo del nodo título y va a entrar por los 90 grados del nodo evita aglomeraciones. Entonces, el resultado va a salir por los 90 grados del nodo. ¿Listos? Y para este, entonces, va a salir por los 270 grados y va a entrar por los 90 grados. Correcto. Y finalmente, vamos a decirle, conecte el nodo título al nodo wear mask. Saliendo por los 0 grados y entrando por los 90 grados. Y tenemos lista nuestra infografía sobre el coronavirus. A ver qué pasó. Out. Aquí no es out, sino out. Ok. Listo. Recuerden que aquí yo estoy utilizando el programa Qtix, pero que ustedes pueden encontrar alternativas a Qtix libres y gratuitas para otros sistemas operativos también. En la descripción van a encontrar enlaces para eso. Y que ustedes pueden cargar este mismo código en cualquier documento látex que ustedes estén trabajando y sin ningún problema van a poder utilizar exactamente igual el resultado. Entonces, bien, pues, ustedes, por favor, indíquenme en sus comentarios si les gustó este video, si les parece bien. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanilla para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y obviamente compartir estos videos para que le puedan servir a todo el que lo necesite. ¿Listo? Muchas gracias y hasta la próxima.